Y llegó la protesta de Colombia Para el mundo entero El ritmo que yo les traigo Sabroso para bailar Este ritmo es africano Para el que quiera gozar Que ricos son Vamos a bailar con los cueros Con la atención Vamos a escuchar al solero Que ricos son Vamos a bailar con los cueros Con la atención Vamos a escuchar al solero Oh, 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 oh Gringabundo lo mata África te llama Oh, 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 oh Oh, 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 oh África Belén, Belén África Pa' que baile usted África Ven y baila la rumba África 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 Se formó la rumba Se formó la rumba Y el piano dice Más sabor Más sabor Pedústico Pedústico África 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 Gracias.